¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Trampas! ¡Trampas! ¡Hay que colocar trampas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Generadores! ¡Trampas! ¡Ah! ¡Trampa acá también! ¡Tiso! ¡A trampas! ¡Superviviente imbécil! ¡Superviviente imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un pañet! ¡Oh! ¿Qué? ¡Eri! ¡Eri para acá! ¡Piso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lente! ¡Lente! ¡Anda acá en la montaña! ¡Colvarno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yi! ¡Buenos! ¡No! 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 ¡Tanete! ¡Os! ¡Eso es! ¡Credientes de un besillo para rescatar al que está colgado! ¡Sótano contigo, sótano! ¡Vamos al sótano, amigo! ¡A morir al sótano! ¡Colgado! ¡Mierda! ¡Repararon un generador! ¡Eso no puede ser! ¡Ya viene! ¡WTF! Ok, te voy a dejar que me libere solo para jugar un rato más. Mientras sigo hasta negra. ¡Bécil! ¡Bécil! ¡Colgada! ¡Tampas! ¡De nuevo acá en el palé! ¡Excelente! Todavía no. Pero miraron a otras. ¡Son idiotas! ¡Listo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya murió! ¡No hay que liberar! ¡No voy a poder ir a buscarlo! ¡Sí! ¡Ese puta que lo estaba yendo a colgar! ¡Muerta! ¡Ya! 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 ¡No sé si podría llegar a ser ancho a suel! ¡Muede fácil! ¡Muede fácil! ¡Oh no! ¡Muede fácil! ¡Muede fácil! ¡Muede fácil! ¡Muede fácil! Número 1 Más trampas Cerca de los generadores ¿Dónde estás, hijota? Supremamente imbécil No te escondas Mierda Déjame sacar esta trampa Seguramente el imbécil debe estar escondido en un armario Debe estar con miedo Debe estar con mucho miedo ¿Otra trampa? Seguimos poniendo trampas juntas en el pasto ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Otra trampa No Ese generador ni lo tocaron todavía No te ponen un poco más Ahí está Está sin este generador Se escapó Se escapó pero va a volver Yo sé que va a volver ¡Aca! ¡No! 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 Está acá ¡No! 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 No se puede escapar si no arregla un generador más Así que es mío Este mío Estos generadores están muy... Solos Seguramente el tipo venga de nuevo acá Ahí lo está arreglando Ahí lo está arreglando ¡No! 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 ¿Dónde vas? ¡Ventana! ¡Ja! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ay! ¡Entre! Detrás de otro ¡Entre! ¡Zuji! ¡Ja! Jajajajajajajajaj Hay que? Jajajajajajajajajajajajajoh aHHH EYENT STÁ CONTENTO El EYENT på TETA era EYENT Lo siento amigo, espero encontrarte de nuevo para matarte.